Bueno, para nosotros fue un orgullo enorme, es una caricia al alma, como siempre decimos, cada vez que la gente se manifiesta de una u otra manera, mostrando el cariño que nos hicieron llegar a partir del deceso de nuestro papá y durante su vida también, siempre fue recibidor de muchos gestos de cariño y de afecto hacia él, así que para nosotros es un orgullo enorme y sentimos una gratitud inmensa hacia todas las personas que de una u otra manera han hecho llegar ese sentimiento hacia él y nuestra familia. ¿Y usted, Jimena? Bueno, para nosotras como hija, nuestro papá siempre fue enorme y siempre estuvimos orgullosas de él, de todo lo que fue haciendo a lo largo de su vida, pero gestos como estos, la verdad es, no sé, de nosotros nos infla el pecho, nos conmueve, porque más allá de nuestra familia, él dejó una huella muy grande en nuestra ciudad y, bueno, este reconocimiento es un fiel reflejo de esto. Y, bueno, agradecerle también a los concejales que tuvieron unas palabras muy hermosas durante la sesión y a todos aquellos que apoyaron y pidieron para que esto sea realidad. Lo mismo, no hay palabras para agradecer, porque para nosotros es muy grande este homenaje que le han hecho. Ha recibido varios reconocimientos a partir de su deceso, pero esto para nosotros fue gigante y, como vos decís, ahora llevar bien en alto el apellido.